¡Hola chicos! Aquí estamos en un nuevo video, bueno, es de un comando para Minecraft 1.8, sí, es otra vez, es de otro superhéroe, antes hice de Capitán América, que pasó un ratito, ahora les traigo a Thor, sí, Thor, en Minecraft. Bueno, necesitamos también el bloque de comandos y también necesitamos un texture pack. Bueno, lo que cambia este texture pack es esto, el hacha de hierro, que se ve como el martillo de Thor. Guau, guau, guau. Bueno, lo que necesitamos primero es un bloque de comandos, que acá no está, no está acá. Comandos, no está aquí. Bueno, lo sacamos con barra, gif, arroba, ay, arroba p, arroba p, y ahí tenemos nuestro bloque de comandos. Bueno, se van a la descripción del video y bueno, acá pegan el comando, este, acá pegan el comando con CTRL V y ya está. Como ven, es un comando muy grande. Bueno, lo activo y chatan y... Y bueno, ya se crea la máquina. Bueno, acá está la máquina de Thor. Para que funcione, no necesitamos nada ni nada. Bueno, aquí, aquí, acá. Acomandos, ajá. Bueno, aquí está su canal, dice... Ay, bueno. Bueno, pero... Bueno, chicos, ya volví que suena algo fuerte. Bueno. Acá está, dice... Clic para visitar su... Para visitar mi canal de YouTube, dice. Este, y acá, dale click para... Para que... Para que descargues el... Result Pack. Este comando va... Mmm... Bueno, nomás le dan acá. Le dan, seguro es que le quieren seguir a la siguiente web. Y... No sé... No sé, Valcate. Si nunca habrás... Engracios de personas en las que no confías. Bueno. Nomás le dan así. Le dan así, uy. Y ya se descargan el... 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 El restaur Pack. Y por si acaso, si... Si les da miedo darle así. Les dejaré en la descripción el... 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 El restaur Pack. El... El... La página del media file para que se lo... Descarguen. Bueno. Lo siguiente. Debemos que hacer lo siguiente. Debemos que tener... Esto acá. A ver. Un... 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 Cuero. Un... 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 Palo. Un... Palo. Y esperenme. Bueno, creo que también era Estrella del inframundo Bueno, la tiramos al suelo Esto, esto y esto Y automáticamente se nos genera el martillo de Thor Que no lo podemos agarrar Necesitamos Bueno, no lo podemos agarrar porque 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 Debemos hacer Thor Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, debemos hacer Thor para agarrarlo Bueno No más, para hacer Thor Debemos Uy, ¡ah, ya! Para hacer Thor Debemos sacar esto Y Cuarto Cuatro de cuarzo Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Bueno, tiramos el casco Y esto Y se nos hace El casco de Thor Que se lo pone automáticamente Bueno, tenemos el Este es el chesplete de Thor Que es la bechera de Thor Y todavía seguimos haciendo poquito Thor Y no podemos agarrarlo Bueno, tenemos que tirar esto Y esto Y esto Ya están los pantalones Y las botas De Thor Y Ahora ya podemos agarrar el martillo Porque somos Thor Y bueno Tenemos que mirar para arriba Bueno, y si miramos para arriba Este, se carga O sea, se carga O sea, se carga Miran otra vez ¡Huuu! Otra vez Bueno 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 Bueno, para lanzarlo El poder lo debemos hacer ¡Ah! No me dejaron explicar los rayos Qué malos son los rayos Bueno, ahorita les explico Cómo hacer eso Para tirar Tirar Bueno Hay que cargar primero Ya he cargado Bueno, para tirar Para tirar Este Lo que hemos cargado Nomás le damos A Shift Shift Y nos movemos un poco Y pues Ya estamos tirando esto Estamos tirando los rayos ¡Wow! Bueno Otra habilidad Que tiene Thor Esta es una Así es Una lacha Bueno Espero que quito esto Bueno Otra habilidad Que tiene Thor Es lanzar el martillo Bueno, sí Bueno Y si queremos recogerlo Bueno Ya vemos que está ahí Pero si queremos recogerlo Nomás le damos Con Shift Y se nos viene El martillo Tim Tiene 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 Bueno Eso fue todo Bueno Espera que me despido Con un martillazo Y todo A verlo Que es Thor Bueno Eso fue todo El comando Me voy a despedir Lanzando Un Recargando Bueno Bueno Me voy a despedir Lanzando Tú Rayos Tres 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 Bueno 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 chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben Like Ay 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado el video Ya saben, like, favoritos, compártelo Y espero que os haya gustado el video Y chau Hasta la próxima Hasta la próxima Que luego de este video También haré otro superhéroe Ya verán Ya verán cual superhéroe es Bueno, ya chau